¿Cómo están? Hoy tengo una pregunta y realmente quiero que me ayuden con esto porque llevo un rato dándole vueltas y no llego a una buena conclusión. ¿Cuál es la diferencia o dónde está la raya que divide más bien la disciplina y la rigidez? Y me refiero no a la rigidez de carácter, no al mi manera de ver el mundo es la única correcta, no me refiero a eso, me refiero al quiero lograr algo, entonces me comprometo a hacer ejercicio, salir a correr, a meditar, a tener esta práctica, a ser este tipo de persona y entonces me comprometo y entonces tengo una disciplina donde todos los días o cada semana o como funcione decido hacer esto porque estoy trabajando para lograr una meta, ¿no? Que eso sería por definición la disciplina, pero ¿dónde entra ahí y dónde se empieza la disciplina a pasar al otro lado donde se vuelve rigidez? En donde, por ejemplo, tal vez tú dices yo voy a despertarme todos los días a las 6 de la mañana a meditar porque esa va a ser mi disciplina porque yo tengo una meta y entonces ahí vas, 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana, pero una noche tu bebé no te deja dormir y entonces no duermes nada o te despertaste y simplemente estás muy cansada o te sientes mal y entonces de repente tu disciplina se puede ir al lado oscuro en donde te dice no importa que no dormiste, tú tienes este compromiso y lo tienes que hacer, pues eso ya es rigidez o que dices voy a hacer ejercicio 5 días a la semana sí o sí, pero después te baja y tienes unos cólicos espantosos y no tienes nada de energía, pero te obligas porque en mi disciplina yo quedé de hacerlo y entonces tu disciplina no te está haciendo un poco de daño en ese caso o eso es justamente lo que es la disciplina, es hacer las cosas sin importar el estado en el que estés o lo que haya pasado externamente, no lo sé, estoy en este conflicto y créanme que es algo con lo que batallo mucho porque yo soy muy disciplinada, pero intento no ser rígida, intento escuchar a mi cuerpo y decir hoy sí puedo seguir con el plan A o hoy no, hoy va a ser un día de plan B. Ustedes cómo lo interpretan, cuál es la diferencia, dónde está la línea, por favor, por favor, ayúdenme con esto, se los agradecería muchísimo aquí en los comentarios, las leo.